Las estrellas de la caravana estelar AAA se bajaron del rombo de 6x6 para desfilar por Paseo de la Reforma y festejar así el 20 aniversario de la empresa creada por Antonio Peña. El recorrido se hizo en dos turibuses, uno de rudos y otro de técnicos, en los que viajaron desde el Auditorio Nacional hasta la Basílica de Guadalupe pasando por el Zócalo Capitalino. Superestrellas de la AAA como Octagon, La Parca, Chessman, Silver King, El Tejano Junior, El Mesías, Cibernético, Electroshock, Sexy Star, El Elegido y Monster Clown, entre otros, fueron parte de la caravana. Al llegar a la Basílica de Guadalupe agradecieron a la Morenita del Tepeyac y fueron bendecidos en una misa en la que también recordaron al fundador de la AAA a don Antonio Peña. Con esta visita a la Villa terminó el desfile del 20 aniversario de la creación de la AAA, pero no los festejos, que continuarán con varios proyectos en puerta y una gira de la caravana estelar programada hasta noviembre por 10 estados de la República Mexicana. Para Más por Más, Luis Enrique Gómez.